Buenos días, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, estimado Salvador? ¿Ya sabes quién te hablan, amigo? Estoy bastante sorprendido por esta llamada, que seguramente es de allá, ¿verdad? De Nicaragua. Sí, amigo, como tú lo has dicho, estamos llamándote internacionalmente, por lo tanto, tú sabrás que en este momento yo no cuento con el saldo suficiente para hacer una llamada de tanto tiempo como solíamos hacerlo, cuando yo tenía todo aquel dinero que en este momento tienen congelado en El Salvador. ¿Cómo estás, mi amigo? Estoy bastante bien. De hecho, yo había pensado en llamarte hace poco, pero me he quedado sin teléfono, ¿verdad? Sin celular. Teléfono de casa tengo, pero me he quedado sin celular porque lo puse el modo avión, lo aventé y no voló y se me quebró. Vamos a ver, Salvador, ahora sí te pasan ese tipo de cosas. Estimado amigo Salvador, aquellos tiempos, aquellos cinco años que yo estuve como gobernante en la tierra, sus católetas, yo quería preguntarte, porque estaba viendo aquí el rey, que el día domingo o el sábado no he visto bien, van a jugar el águila y el alianza. Yo no me acuerdo, yo me acuerdo que a ti te gustaba hablar de este tipo de partidos. José, mi amigo, ¿cuál es tu apreciación para el partido, para este clásico que dicen que es el clásico? A ver, en primer lugar me gustaría saber es dónde van a jugar. Estimado que a mí se me hace que van a jugar en San Miguel, porque sí sabía que el águila juega en San Miguel. Pero es que el águila es un ave que vuela nacionalmente, ¿verdad? e internacionalmente en otros países. ¿Y por qué va a volar específicamente en San Miguel? Sí, acordarte, Cambita, acordarte, Salvador, que también así se llama el equipo de fútbol que tienen en San Miguel. Entonces, este es el partido, no es que el águila va a volar, porque el águila no es un ave majestuoso, sino solamente es el equipo, mi amigo. Bueno, yo pensé que se referían al ave, ¿verdad? Pues bueno, comentarte que a mí me gustaría proponer otro tipo de equipo, si estaba gestionando comprar algún partido, algún equipo de fútbol con jugadores que jueguen, que jueguen fútbol y precisamente ponerle el nombre de otra ave, ¿verdad? ¿Cómo qué ave te gustaría nombrarle, mi amigo? Es que, bueno, si le pongo paloma, estoy diciendo que el grupo es cachimbón, ¿verdad? Aunque creo que me quedaría con la paloma. Bien, mi amigo, con eso tenemos que tener cuidado, tú sabes que se puede prestar a malas interpretaciones, teniendo en cuenta que tú solo pasas encerrado con Oscar Ortiz. Tené cuidado, por favor, si se te ocurre nombrar a un equipo con ese nombre. Pero tenés razón, yo creo que mejor la vamos a poner, ¿cómo es que se llaman estas aves negras? El sofre, amigo, el sopinote, el zanate. Ese, la vamos a poner los zanates. Muy bien, vamos a ver que el uniforme sea todo de negro. Yo te aviso que en las redes sociales se han bautizado como Nuegadiño, Nuegadiño el crack de crack del fútbol moderno. No sé si vos te vas a animar a jugar, yo no puedo porque como tú bien sabrás, tengo lesionada la rabadilla. A mí se me dificultaría poder jugar a este equipo, aparte de que, pues gracias a tus amigos, tus amigos de derecha, no puedo entrar al país. Es que son envidiosos, porque tú andabas haciendo, no andabas jugando, andabas haciendo una carrera, y por eso fue que te lastimaste. Pues mi amigo, ya me tiró el aviso que ya casi no tengo saldo, y solo quería aprovechar para preguntarte, ¿cómo te está yendo con tu nuevo trabajo? ¿De vender quakers? Pues me va bastante bien, aunque me quieren manipular con algunas cosas. Por ejemplo, quería proponer que en vez de avena, fueran trocitos de Nuegados, que fueran Nuegados quakers. Imagínate esa innovación tan importante que hubiéramos avanzado hacia adelante, pero no me hicieron casa, entonces, porque dicen que tiene que ser saludable. ¿Y a qué le importa la salud? Muy bien, mi amigo, tenés que luchar por tus ideales. Así como has luchado, mira que sin hacer nada, has llegado a estar gobernando, casi por cuatro años, ya la tierra de Cucatienseca. Lo más probable es que logres, por tus medios, durmiéndote, que puedan vender Nuegados de Cucatienseca. También, que te manden, bueno, te voy a mandar, ¿verdad? Uno de los dos uniformes, cualquiera de los dos equipos, el que te quede mejor. Y te lo pones y decir que sos uno de los jugadores extranjeros que viene a colaborar. Yo voy a estar como árbitro, te cuento. Me parece, mi amigo, eso quería saber yo, si tú le vas a pitar el partido. Solamente que por favor, mandame un XXL, porque pues así me tienen bien alimentadito. Y como tú sabrás, pues ya no quepo en los uniformes que yo cabía allá en 2009. Amigo, yo quería saber cómo fue que llegaste para que te pudieran nombrar para arbitrar este partido. Pues fíjate que estábamos reunidos ahí con los líderes de estos equipos y dijeron que no tenían ningún árbitro, porque todos les habían cancelado. Entonces, que más que el licenciado Paul salió diciendo que estaba en contra de los árbitros, me imagino que tú proactivamente te ofreciste, por tu imparcialidad, para pitar este partido. La verdad es que sí, porque como no le voy a ninguno, yo dije, bueno, me voy a ofrecer para pitar. Yo le preguntaba que si había que conseguir un pito, o si puedo pitar con mi camioneta. Estimado Salvador, pero yo pensé que tú ibas a chiflar. Yo me acuerdo que tú chiflabas bastante cuando te dormías. Bueno, pero ese es cuando me dormía. Y ahora ya me cuesta silbar. Sí, ya la edad se está pegando, ya estás viejo. Entonces, mejor para evitar una vergüenza, prefiero ir a parquear mi camioneta en medio de la cancha, aunque le caigan los pelocazos, ¿vea? Y pitar y seguir a los jugadores. Ahí que se aparten, sí, porque si no, pues sí, ni modo, los tendría que atropellar. Amigo, tus ideas deberían de llegar a la FIFA. Me parece ahí una manera, una manera muy innovadora, de arbitrar un partido. De esta manera, salvaguardamos la integridad del árbitro, y tenemos un piso moderno del siglo XXI. Salvador, sus ideas han cambiado la tierra cucatileca. Y veo que ahora están incursionando en el fútbol, y también los van a cambiar. Imagínate llegar a un clásico entre el Barcelona, ¿vea? Y el Real Madrid. Y te imagínate, porque yo le voy al Madrid, o te imagínate, por accidente, cuando retroceda en la cancha, atropello a Messi, ya gana el Real. Por supuesto, mi amigo le daría a medio mundo, haciendo ese tipo de elecciones. La verdad es que vamos a implementar también esto el domingo. Deberías de hablar con tu amigo Tom, con tus amigos presidentes, para ver si te ayudas a implementar estas ideas innovadoras. Yo quería preguntarte algo más, Salvador. A ver, teniendo en cuenta este ambiente de los estadios, tú sabes que dentro de los estadios venden hamburguesas, venden platanitos, venden paletas de sombrillitas. Y yo creo que sería una buena oportunidad de venta para tu negocio, que pudiera llegarte a Sol General, cuando juegue la Alianza, cuando juegue el Agra o el Paz, y llegar a vender nuégados de cuapia. O llegar a vender nuégados, yo creo que ese negocio incrementaría tu canastia. La verdad es que sí. Aunque, mira, serían nuégados calientes, y con el calor que hace la Alianza, nosotros los vamos a meter en la refri. Claro, ¿y cómo van a ser para meter la refri en el estadio? Ah, pues eso se puede. Bueno, si van a meter la camioneta, es muy probable que puedan meter la refrigeradora. Es que pensaban meter la refrigeradora en el baúl. Y andar el baúl abierto en la cancha, para que si el jugador tiene hambre, inmediatamente agarre de la refri y ande en el baúl de la camioneta. ¿Verdad? Sí, Salvador, la verdad, mi amigo, si querés un inverso honesta, solo esperemos que liberen mis cuentas, que les congelen mis cuentas, y yo con mucho gusto invierto en tu negocio, invierto en esta nueva manera de arbitrar los partidos. Es más, te voy a pedir también que me traigas bolsas de agua allá de cascadas naturales de Nicaragua. Así vamos a traer esa innovadora idea de agua de un país centroamericano. Con mucho gusto, mi amigo, de igual manera voy a hablar con Daniel Listo, y le voy a proponer su innovadora idea de arbitrar los partidos en automóviles. Yo creo que le parece, y como aquí a este hombre, nadie le dice que no, pues es muy probable que también lo podamos implementar en Nicaragua. Pues me parece, y creo que también es cuidar la seguridad del árbitro. Por supuesto, mi amigo. Porque así te evitas también que, como en otros partidos hemos visto, que los jugadores le gritan, les insultan, e incluso han escapado a pegarles a los árbitros. Y yo, desde la ventana, les puedo señalar, ¿verdad? Y no me pueden golpear porque tengo los vidrios cerrados. Y como vas a andar a tu cuerpo de seguridad, pues también tu cuerpo de seguridad les puede dar un par de macanazos a aquellos que te estén gritando. Sí, si la verdad no están de por gusto. Muy buena idea, Salvador. Bueno, mi amigo, ya ahorita si ya se me está acabando el salto, ha sido un gusto hablar contigo. El gusto es mío y agradezco tu llamada y sobre todo para sensibilizar de manera bien sensible a toda la gente que vaya al estadio, a que no desperdicien el agua. Yo me he fijado que hay gente que tira bolsas con agua en vez de tomárselas. Sí, amigo, porque esas no son con agua, son con otra cosa. Con jugo. Sí, si querés te invito yo, vamos a un día y te voy a dar de probar y me decías ¿a qué te sabe? Va, me parece. Pero sola, que no sea, porque yo no tomo sola. No te preocupes, amigo, que no es sola, es un líquido totalmente natural.